La historia de la medicina genómica La historia de la medicina genómica es la historia del siglo XXI. Arranca en el año 2001 con la publicación del borrador del genoma humano en esta foto histórica que aparece ahí debajo de la Casa Blanca con el presidente Clinton viendo cómo se saludan el profesor Craig Venter y Francis Collins en el momento en el que se publica este borrador del proyecto Genoma Humano y termina en el año 2023, el año pasado, cuando se completan el año 22 y el año 23 por completo la secuenciación del genoma.